Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Aquí de nuevo ayudándole a la doña, ¿verdad? A la doña, ¿verdad? O sea, que no me gusta que vayan así, me dice más todavía. No, encantados, les cuento que ustedes saben que los fines de semana los que vienen a la cadena se dan cuenta que Carlos comienza a practicar recetas y hacer sus inventos. Entonces nosotros estamos aquí, que aquí es donde damos las clases, él está en la cocina blanca haciendo inventos. Entonces ellas mismas lo prueban. Entonces este sábado nos hizo unas carnitas que quedaron deliciosas. Claro, fue en cocimiento lento, tuvieron que esperarse un ratillo que estuvieran, pero tanto hablamos que... Bueno, pero quedaron muy sabrosas y se desmecha y se hacen unos taquitos con culantro y con todo y con limón y con chilito y quedan muy buenos. No, no, y lo bueno es que mucha gente, yo creo que la mayoría, cocinamos en cocimiento lento porque lo único que es que lo pones es que te olvidas, ¿verdad? Así que los dejo con Carlos este ratito porque también es bueno, ¿verdad? Que se desembodan solo las cámaras porque tengo que estar yo aquí acompañándolo. Y también quiero contarles que la doña cumple años. Ah, porque no. No, pero sí, ya, cumple el 24. Ay, ya, 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 a ver, 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 a ver. El 24 cumplo como 34. Bueno, digamos que sí. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Este, no me importa, pero no me importa decirle edad, pero el mate se los digo. Bueno, Carlos, te dejo tu cocina con todos ellos y yo ahorita vengo. Bueno, aquí está. Bueno, vamos a hacer las canitas de cerdo y lo que comenzamos es con dos kilos de falda de cerdo. Se pide falda de cerdo porque la falda de cerdo tiene carne, grasa, carne, grasa y es fácil para desmechar después. Entonces, cortamos así en tiritas, ¿verdad? Y son dos kilos que vamos a poner aquí en la olla de cocimiento lento. Entonces, aquí vamos a poner esto. Ya, este es el último. Luego, vamos a poner una lata de Coca-Cola. Coca-Cola normal. Vamos a poner cuatro... No, vamos a poner... Más para acá, perdón. Vamos a poner dos hojas de laurel y una astilla de canela. Vamos a poner una cucharada de sal. Vamos a poner una cucharada de pimienta. Vamos a ponerle dos cucharadas de salsa lisano. Vamos a poner una, dos. Y yo siempre le pongo un poquito de feria, ¿verdad? Dos cucharadas. Vamos a poner una taza de jugo de naranja. Miren qué rico que es esto. Una taza de jugo de naranja. Luego, vamos a poner una cucharada de chile chipotle. Que esto no pica tanto. Bueno, para mí que me gusta chile. Pero le da un sabor ahumado muy rico a lo que le pongamos. Entonces, es una cucharada de chile chipotle. Vamos a ponerle una cabeza de ajos. Que son más o menos unos 12, 14 ajos. Y por último, le ponemos cuatro cucharadas de salsa de soya. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, ya estando esto, ya estando esto, vamos a removerlo un poquito. Vamos a removerlo un poquito para que todo se mezcle, ¿verdad? Ya, aquí, ¿cómo se llama? Ahí están los ajos. Vamos a repetir otra vez qué fue. Primero, dos kilos de posta. Perdón, perdón. Dos kilos de falda de cerdo. Luego, una lata de Coca-Cola normal. Luego, una taza de jugo de naranja, una cucharada de sal, una cucharada de pimienta, unos 12 ajos, una cabeza de ajo. Una, ¿cómo se llama? Astilla de canela. Dos cucharadas con feria de salsa lisano. Y cuatro cucharadas de salsa de soya. Bueno, ahora, lo que hacemos es que lo tapamos y lo ponemos en esta olla de cocimiento lento, lo ponemos durante seis horas. Entonces, bueno, ahí quedó. Y ya, más tarde, ¿cómo se llama? Lo terminamos y se lo enseñamos. Entonces, aquí paremos por ahora y ahí seguimos. Banca Cristal pone a su disposición la primera cadena de tiendas bancarias exclusiva para mujeres, liderada por personal femenino con gran experiencia. Y hoy nos presenta un importante consejo. A veces perdemos el control de nuestras deudas y cuando nos damos cuenta tenemos tres o cuatro pagos que realizar de diferentes tarjetas de crédito, con altas tasas de interés, de varios acreedores, con diferentes fechas de pago. Y al final del mes nos damos cuenta que solo nos alcanza el dinero para cubrir esos pagos. Por eso, Banca Cristal le tiene la solución, que le consolida en una sola deuda todas esas tarjetas de crédito, con una de las mejores tasas de interés del mercado, a un plazo más amplio para pagar y con la guía y asesoría de nuestras consejeras Cristal. Venga a visítenos o llámenos al 2211-1122 y con gusto le atenderemos. Cristal, la banca que nació para la mujer. Recuerde llamar al 2211-1122, que aquí la esperan. Si presenta, duelo, problemas de pareja, asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Y ustedes que tanto me preguntan por los cursos de nuestra academia, quiero contarles que este viernes 27 y sábado 28 tenemos uno muy especial. Vamos a hacer dos tortas frías, dos postres y dos reposterías saladas. Así que les quedará muy completo. Es un curso variado. Recuerden llamar al 2225-4050 porque el cupo es limitado. Los espero acá en la Academia Viviana. Estoy feliz con todos los accesorios que me acaban de enviar de Yaes One. Voy a estar luciendo durante estas semanas porque tengo gran cantidad. Vean las bellezas como este que ando hoy con sus aretes. Y pueden observar todos estos diferentes para todos los gustos, para todas las edades y para todas las ocasiones. Recuerden que Yaes One es una tienda virtual. Ustedes la consiguen en Facebook. Bajo ese nombre ellos están viendo Yaes One. Y también pueden llamar el teléfono 84-23-61-60. Esos accesorios es lo último de la moda. Y vieron las pulseras tan preciosas. Recuerden Yaes One en Facebook o llamen al 84-23-61-60. Visite Euromobilia y conozca más sobre ellos. Diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso. Amigos, hoy quiero recomendables carnes la indiana. Es donde siempre he comprado las carnes. Son de excelente calidad. Tienen carne de red, de cerdo, pollos, pescados, quesos embutidos. Súper recomendado. Carnes la indiana se encuentran 250 metros al norte de la escuela Dante Ligere en Lourdes. Y el teléfono muy importante para que hagan sus pedidos 22-25-48-45. Se los recomiendo para comprar sus piernas de cerdo o lo que necesiten. Recuerden, carnes la indiana. Bueno, ¿cuántas horas pasaron? Bueno, pasaron. Lo pusimos como a las 3 y son las 8, lleva 5 horas. La verdad es que, bueno, por la grabación vamos a tener que sacarlo ya. Pero yo lo sentí bastante suave. No, no, está cocinado. Está cocinado, pero se recomienda de 6 horas a 7 horas que esté en la olla. Ahora por problemas de grabación pues tenemos que sacarlo con 5 horas. Terminamos a las 9 de la noche. Sí, ya está cocinado. Ahora les voy a sacar. El problema fue que Carlos tenía una lista y llegaron visitas. Les gustó tanto y nos quedamos sin nada. No importa, eso se cerraba. Pero yo ahora me acaba de dar un taquito, está delicioso. Aquí le podemos ver y vean qué rica la salsa. La salsa como está, que esto se puede. Específica, es que la mitad del tiempo, ¿qué? Como a las 3 horas, ¿verdad? Sí, sí, eso sí es cierto. Como a las 3 horas de que lo pusimos, le pusimos una taza más de Coca-Cola y una taza más de jugo de naranja. O sea, son dos y dos. Nada más que al principio se pone una y a mediados de las 3 horas, digamos de las 6 horas, se pone la otra. La otra cada uno. Aquí vamos a sacar unos pedacitos, véanlos. Vean cómo se llama, está blanca, blanca. ¿Qué clase de carne es importante que les recordemos? Bueno, la carne que estamos haciendo es pecho. Porque el pecho tiene, como pueden ver aquí en esta que voy a sacar, tiene carne y grasa, carne y grasa. Vean, aquí tiene grasita, carne y tiene de todo un poquito. Entonces, aquí lo que podemos hacer ahora... Y muy poca grasa. Bueno, y poca grasa, ¿verdad? Hay pechos de pechos, ¿verdad? Sí, pero hay que pedirlo sin mucho gusto. Hay que pedirlo con poca grasa. Entonces, en este... En este caso, vean, está suave, vean que está blanca, está cocinada, ya. Lo que vamos a hacer, vamos a partir estos pedacitos y los vamos a picar. Y ahora ahí tenemos unas tortillitas, tenemos cebolla, tenemos culantro, tenemos piña, un poquito de limón y aguacate. El limón no me lo han traído, pero ahorita pedimos el limón. Ya, se lo trae mi marido. Que esta mujer, ¿cómo se llama? Si uno no le dice las cosas. Se quedó sentada. Se quedó sentada. Se quedó sentada. Bueno, está bien, vamos a traer el limón con mucho gusto. Gracias. No estaba esperando que mi queque se empiegue a este queque de la próxima semana. Cada uno está en sus cosas. Pues yo le traigo el limón, por permiso. Ahora, vean, aquí lo estamos picando. Ya uno lo deja del tamaño que quiera, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo aquí en pedacitos grandes. Para poder, ¿cómo se llama? Saborear la carne. Si uno lo pica mucho, pues la verdad que Dino no ve la carne, ¿verdad? Ahora ya nos están trayendo un plato para poner las tortillas. Servido su limón. Ahora un plato. Un plato, por favor. ¿Por qué? No, con las tortillas. No, ya sabes, tenía clientes aquí. Ahí. Son tortillas de maíz amarillo. Y vean que aquí, bueno, tenemos más. Aquí hay muchos más pedazos. Y aquí hay otro. Bastante. O sea, más bien ahí, si tal vez Don Jorge nos pueda, nos pueda enseñar aquí adentro. Ahí está. Él está en todo. Y después lo que uno hace con todo este caldito, que es como un consomé, ¿verdad? Entonces, yo diría que colarlo. ¿Debrazarlo? O, sí, o colarlo y más bien le puede quedar una salsa muy sabrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Un consomé de res para cualquier otra receta. Un consomé, en este caso, de cerdo, ¿verdad? De res. De res. De cerdo, por favor, ¿verdad? Perdón, perdón. Pero, sí, o para hacer, digamos, una salsita rica. Porque esto lo vamos a comer como tacos, pero ya viéndolo bien, esto se puede servir. Vean, podemos servirlo así y ya una persona se puede comer este pedacito y al hacer la salsa, que espese. Yo le haría con los vegetales, ¿sabes por qué? Porque como es agridulce. Está bien, está bien. Entonces, hacemos unos vegetales salteaditos, les pesamos la carne y queda. Y el pedacito que te di para que probaras. Les pesamos la carne, les pesamos la salsa. Sí, el pedacito que te di para que probaras, el dulcete de la Coca-Cola. Y el jugo de naranja. Y el jugo de naranja se le siente bastante. Y el chipotle apenas se siente. Apenas picó, ¿verdad? Perfecto. ¿Pero qué más querés? No, no, mire, nada más vamos... Ah, bueno, explícale lo de las dos tortillas. Bueno, lo ponemos, como las tortillas a veces se nos quiebran todo, entonces la idea es, le ponemos doble la tortilla. Yo no sé si se va a presentar aquí en este platico o en dónde lo vas a presentar. En los que busqueras, vos sos el que mandamos. No, no, mire, lo que pasa es que me parece muy chiquito el plato para... Molesta un poquito el señor, ¿verdad? No, no, es que... Pues no se mete a la cocina a hacer todo solito. No, porque yo no sé dónde guarda usted las cosas. Ay, qué mentiroso. Eso sí que, no te lo cree nadie, para mí sí que es para ver antes. Vea, no, no, ahora sí, ¿cómo se llama? Ahora sí, ya se pueden ver los taquitos. Lo que sí voy a buscar es una cucharita o algo, porque en esa... Con ese tenedor, vale que una cucharita buscaste. Bueno, ahí, para poder hacer los pedacitos. Aquí tengo que se me está pegado aquí. Es que eso depende de cómo los quieran también. Yo les dije que no lo picáramos mucho para poder sentir. Lo que ocupo son cucharitas para ponerle cada uno de los... O se lo vas a poner ahí alrededor o cómo querés. No, no, y la idea es ponerle aquí un poquito de cebolla. Ya, de una vez, ya te trajo cucharitas. Entonces, aquí le ponemos un poquito de cebolla y aquí está un taquito. Un taquito bien... Eso, un tacazo. Un tacazo, obviamente. Aquí le podemos ponerle... Ya saben qué, estábamos Carlos y yo hablando, pues, que estas son unas carnes al estilo mexicano. Aunque no le pusimos el nombre mexicano. ¿Por qué? Porque realmente está adaptada mucho a los ingredientes ticos. Entonces, pues, hay que respetar esos términos, ¿verdad? De las cocinas autóctonas de cada país. Y aquí entonces, este... Pues, por eso nada más pusimos carnitas de cebolla. Pero realmente es una receta muy mexicana. Sí, que le pusimos la salsa... Que es muy original. Exacto. Le pusimos ya la salsa inglesa, la salsa lisano. Y entonces, pues... Ya la hace tica, tica, tica. Con su resto. La verdad es que ya le pusimos el sabor nuestro, ¿verdad? No, y hay ciertos ingredientes también mexicanos, porque con chile chipotle ahora se consiguen fácilmente. Pero algunos otros ingredientes que yo sé que tal vez este... No se consiguen acá. A esto también hay otra manera de poderlo hacer, como lo van a poder ver en la foto de la página, es que si le hubiéramos dejado, ¿cómo se llama? Las seis horas o un poquito más, entonces se puede deshilachar bastante. Bueno, ahí la están viendo de una vez y ahí la pusimos. Ah, bueno, ok. Entonces, vean cómo ahí se ve deshilachada y aquí no le hicimos deshilachada. ¿Sabes qué? A mí, que he probado las dos, ¿verdad? Me gusta más así que deshilachada totalmente. Bueno, bueno, ahí. Son gustos, ¿verdad? Son gustos, porque como tengo ninguna receta original, así que tenga que ser... Entonces, si la quieren así, detajadito, son cinco horas. Si la quieren así, como que para desmechar, como la vieron en la foto, son seis horas, ¿es así, o no? Oh, seis horas, un poquito más. Aquí pueden ver cómo se llama, el taquito uno lo hace como uno quiere y a gusto uno le va poniendo lo que quiera. Aquí yo le puse de todo, porque lo que me dice fue un tacazo. Ya vamos a ponernos Carlos, tacazos Carlos. Tacazo Carlos. Pero bueno. Vamos a una pausa, porque todavía nos falta mucho. Vamos a una pausa con Euromobilia, calidad, diseño y distinción. Quiero contarles que Cristal Supermercado nos trajo grandiosos productos para el hogar, como están viendo tanto para el aire de lavandería, como para el tocador, para la cocina. Cristal Supermercado cuenta con gran trayectoria y nos ofrece productos de calidad a sus consumidores, sobre todo a un precio justo, y es una empresa 100% costarricense. Recuerden, Cristal Supermercado, de la Pox Curiabat, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Y hoy quiero hacerles una gran recomendación de laboratorio iPhone. Ellos son especialistas en la reparación de teléfonos iPhone en todos los modelos, además de iPad, iPod y Watch. Cuentan con amplia experiencia y conocimiento de los productos, que eso es muy importante, ¿verdad? Se distingue por ser un negocio serio, responsable y sobre todo honesto. Definitivamente se los puedo recomendar, porque conmigo han sido lo mejor. Además tienen varias sucursales y pueden visitarles sin ningún compromiso. Ellos están en Heredia, Los Yoses, Alajuela, Escazú y Sabana Sur. Hay diferentes teléfonos, siempre estarán gustosos de atenderles. Les voy a dar el teléfono de Heredia, que es el 2261-2785, y ellos lo referirán a los teléfonos de las otras sucursales. Recuerden muy bien este nombre, Laboratorio iPhone. Quiero recomendarles especialmente Ópticas Vitra, donde la atenderán como en casa, como a toda mi familia. Ahí nos están viendo los cuatro y ya tenemos nuestros lentes nuevos. nuevos, gracias a Ópticas Vitra. Pueden llamar al 4035-8100, porque tienen muchos locales y estoy seguro que hay unos cerca de su casa. Ópticas Vitra en Curriabat, en Cartago, en Concepción, en Sabanilla y en San Sebastián, en Bambú Eco Plaza. También pueden llamar para más informes al 4035-8100. Amigos, quiero recomendarles los laboratorios LAVICLEAN. Tienen 40 años ya de estar a nuestro servicio. Mantienen ese excelente nombre dentro del Cuerpo Médico Nacional. LAVICLEAN tiene diferentes sucursales en el este, en el oeste, en el centro de San José y otra, en Huacas, en Guanacaste. Por eso les recomiendo Laboratorios LAVICLEAN, donde cuentan con control de calidad interno y externo, que garantizan la exactitud de los resultados de sus exámenes. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es STANDLINE. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 02 y un representante los visitará. Batería de cocina STANDLINE. Amigos, hoy quiero recomendarles Carnes La Indiana. Es donde siempre he comprado las carnes. Son de excelente calidad. Tienen carne de red, de cerdo, pollos, pescados, quesos embutidos. Súper recomendado. Carnes La Indiana se encuentra a 250 metros al norte de la Escuela Dante Ligere, en Lourdes. Y el teléfono muy importante para que hagan sus pedidos 22 25 48 45. Se los recomiendo para comprar sus piernas de cerdo o lo que necesiten. Recuerden, Carnes La Indiana. Quiero recomendarles un lugar muy lindo que se llama el Oscar Beauty Supply. Todos los suplementos de belleza los conseguimos en el Oscar. Desde extensiones para el cabello, de todos los precios y colores, también tamaños. Tienen regalitos lindísimos como están viendo. Cajitas para el maquillaje, brochas, maquillaje en general. Y la facilidad de conseguirlo en tres lugares. El Oscar en el Mall San Pedro, en el segundo piso. También está el Oscar en la calle principal en San Pedro, 75 metros al oeste del más por menos. Y también en Cartago. Del Mercado Central, más o menos 315 metros hacia el oeste. Perfectamente pueden llamar con mucho gusto, que sé que los van a atender con todo el cariño, al 22 34 57 98. Los invito a que lo visiten porque no se van a arrepentir. Van a conseguir regalitos lindísimos y aparte de eso también, todos los suplementos de belleza. El Oscar. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a Cristal Supermercado a revisar la lista de ingredientes? Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestras carnitas de cerdo necesitamos dos kilos de pecho o falda de cerdo. Dos tazas de Coca-Cola. Una astilla de canela. Dos hojas de laurel. Una cucharada de sal. Una cucharada de pimienta. Dos cucharadas de salsa lisano. Dos tazas de jugo de naranja. Una cucharada de chile chipotle. Diez dientes de ajo, es una cabeza aproximadamente. Y cuatro cucharadas de salsa de soya. Luego para servir necesitamos trocitos de piña fresca, culantro picado, cebollita picada, aguacate en trocitos, jugo de limón y tortillas de maíz. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Antes de finalizar, cuando saqué una publicación en Facebook donde les comentaba que Ana Bárbara iniciaba su carrera profesional, mucha gente me preguntó por el teléfono de la Universidad de Santa Paula. Con mucho gusto se los vamos a dar. Ahí es el 22 16 44 00. Los teléfonos también completos por si quieren llamar a preguntar sobre todas las carreras y profesiones que tienen a nuestra disposición. Después vamos a hablar más de eso, pero por ahora les recuerdo el teléfono por si quieren ir adelantando. Bueno, Carlos, entonces... Se me está haciendo agua a la boca por entrarle un taquito de esos. Riquísimo. Así que vamos a ver a nuestro calendario de recetas primero para ver qué tenemos mañana. Porque para mañana tenemos unos riquísimos bollitos de limón. Son como unos pancitos especiales para tomar café. Ya los probaste, ¿verdad? Y ya están muy buenos. Bueno, así que mañana los esperamos con esta receta. Recuerden nuestros tres horarios. 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada. Y que estamos en la mayoría de las cableras. Independientemente en cableticas, estamos en canal 8. También en Tingo Digital estamos en 33. Tenemos que averiguar en Tingo Corriente que nos está contando nuestra amiga Mamucha que ella lo ve en el 112.4. Punto 4, ¿verdad? Y también recordarles que en nuestro Facebook siempre ponemos el link del video y el link del texto de la receta. Así que la receta no se la pierden nunca. Y la tienen para que la estén revisando. Bueno, y Carlos ya hizo su invento de la semana entrante. Lo voy a mostrárselo, lo adelantamos. Tenemos ahí la toma. Son estas canastas de carne molida, vean qué lindas. No las vamos a contar cómo se hacen, nada más se las imaginan. Pero están deliciosas. Yo me acabo de comer una y están espectaculares. Y lo bueno es que lo pueden rellenar con lo que quieran. O sea, el invento que le quieran hacer, ahí lo rellenan. Sí, y ahora sí, ya faltan los inventos de todas las próximas semanas. Así que comience a pensar. Ya le ayudo. Sí, muchas gracias. Bueno, que Dios los colme bendiciones. Se cuidan muchísimo, se portan muy bien. Oye, ¿se portan muy bien? Gracias, gente. Y hasta mañana. Gracias, gente. Viviana en tu cocina. Un programa para todos los apasionados por la cocina. Con todo cariño, de lunes a viernes, les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. Los esperamos. Gracias. Gracias.